Tarantan, pa' ven Son una vez a la semana Otra que también estoy como probando una sección que es como de Premiers Y videos con opiniones, reviews de películas Como el que vimos esta semana de Power Rangers Pues si no lo habían notado, creo que fue una semana muy ocupada para el canal De hecho, creo que es la semana con más videos que he publicado Por fin, wey, ya basta de tanto stream Y hablando de streams, pues también ya estamos activando más la cuenta de Twitch que tenemos Así es, el fin de semana pasado, esta semana estuvimos más activos en Twitch Ey, pues, espera chaval, vístanos también por ahí Número de usuario igual, como todas mis redes sociales, biefer23 Como ya lo he repetido, son cotorros más relajados y un poquito más pesados Porque esa semana se nos salió un poquito de control, de hecho ayer Bueno, ahora basta de promociones, vamos ahora sí a empezar el programa Y empezamos duro papu, duro Se han filtrado unas imágenes, así que vamos a empezar con los rumores de esta semana Y si eres uno de esos fans decepcionados por el Call of Duty de este año, Infinite Warfare Pues me complace anunciarles que ya está a punto de anunciarse el próximo Call of Duty Si es que no se anuncia la próxima semana Pero oficialmente siempre se termina anunciando el próximo mes que es abril O a principios de mayo Pero parece ser que los leaks han empezado a fluir Ya tenemos un nombre del próximo Call of Duty titulado Call of Duty World War 2 O sea, Guerra Mundial 2 Y me suena curioso porque ¿Qué no Battlefield hizo de la Guerra Mundial 1? Si me parece que ahí se están copiando Pero bueno, se agradece en verdad porque todos los fans querían boots on the ground O sea, ya basta de estar trepando los muros y del espacio Por fin, algo épico La Segunda Guerra Mundial Bueno, bueno, no es épico Sino que es un momento en historia que en verdad Bueno, ya En verdad no sabemos nada acerca de este Call of Duty Más que esta imagen En verdad no tenemos mucha información de este Call of Duty Más que era como titulado Code Name Vietnam Y pues ahora lo han titulado Call of Duty World War 2 Hace falta esperar posiblemente a inicios de mayo o a finales de abril Para que anuncien un trailer Así que atentos chavales porque se aproximan Y hablando todavía de los leaks Pues me complace anunciar que por fin tenemos un vistazo a Destiny 2 Como sabemos, Activision también es la misma publisher de Call of Duty Y pues, qué coincidencia que en esta misma semana se han filtrado estos dos Una portada del juego y ahora el poste del juego Con la promesa de que llegaría Destiny 2 Creo que este año Pues ahora sí que nos tocaba ya Ya basta de tanto DLC, güey Y tenemos dos datos importantes que nos muestran en este poste Número 1, tendremos una beta abierta, exclusiva Más bien que llegará primero para los usuarios de PlayStation 4 Y segundo que Destiny 2 tendrá una fecha de lanzamiento Aproximada del 8 de septiembre Y continuando con las noticias de los juegos multijugador Electronic Arts ha anunciado que tendremos la oportunidad de jugar Star Wars Battlefront 2 En EA Play 2017 Bueno, y qué es EA Play 2017 EA Play es como un evento previo al E3 Más bien es junto pero es como afuera del E3 Donde mostrarán títulos como FIFA 18 NFL 18 Y bueno, todos esos juegos de deportes que no nos importan El año pasado ahí fue donde tuvimos la oportunidad de jugar Battlefield 2 y Battlefield 1 Y pues este año nos prometen Star Wars Battlefront 2 Y nos prometen que también jugaremos el nuevo juego de Need for Speed Y les recuerdo que el evento estará abierto al público también Y los tickets estarán a la venta a partir del 20 de abril A las 9pm 9am hora de los años Y si no puedes esperar para ver por fin el trailer de Star Wars Battlefront 2 Pues te anuncio que será mostrado el siguiente mes En Star Wars Celebration Que es un evento de celebración de Star Wars Donde mostrarán también, me imagino, el trailer de Star Wars Episodio número 8 Y este juego Star Wars Battlefront 2 Y ahora yéndonos a noticias más de Xbox Pues tenemos los juegos con gold de este mes Sí, 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 o sea el mes de abril No este mes de marzo porque ya va a terminar Pues tenemos 4 títulos muy interesantes Y creo que es uno de los meses más prometedores Para ser usuario gold Tenemos Rise Que es uno de los títulos de lanzamiento Para el Xbox One Que nos prometía mostrar el potencial gráfico del Xbox One Que sí lo hizo Pero bueno, muchos nos gustó el juego La temporada número 2 De The Walking Dead De Telltale Games Darksiders Y Assassin's Creed Revelations El final De la épica trilogía de Edge Cabe destacar que esos dos últimos títulos Son para 3 de Santa Pero son retrocompatibles Para la Xbox One Así que sí, en realidad es un buen más Para ser usuario gold Gracias Mayor Nelson Y ahora sí, yéndonos a noticias De la Nintendo Switch O de Nintendo en general ¿Recuerdan ese problema Que la gente estaba teniendo en lanzamiento Con el Joy-Con Izquierdo? Del que según se desincronizaba Y bueno, esos problemas Pues Nintendo por fin Ha abierto la boca Y ha dicho que sí Que es un problema De manufacturación De producción, digamos Por fin ha reconocido Nintendo Que es un error Y que pues Sí, están dispuestos A solucionarlo Lo único que tendrás que hacer Es llamar a línea de soporte técnico Y pues Decir que no te funciona El Joy-Con Seguramente te estarán guiando Con unos pasos Para ver qué es lo que prosigue Y podrás mandar el Joy-Con A garantía Para que lo puedan arreglar Y prometen Que tendrás de regreso Tu Joy-Con En menos de una semana Sin costo, claro En lo personal Me parece genial Pero dice Nintendo Que únicamente Muy poquito porcentaje De personas Experimentó ese problema Como lo dije Yo nunca tuve ese problema Y la verdad Gracias al cielo Y si aún no tienes la Nintendo Switch Y ya estás preocupado Que te vaya a suceder ese problema Pues Nintendo ha anunciado Que no tendrás esos problemas En las nuevas versiones De la Nintendo Switch Ahora sí que no te preocupes Papo Y si pensabas Que ya no había más juegos Para jugar En la Nintendo Switch Porque pues sí Hay puros juegos indie Hasta ahorita Pues Nintendo ha asegurado De inyectarnos un poquito De hype Con este nuevo trailer De arms ¿Vieron lo que dice? Inyectarse Arms Genial Este juego de boxeo Que nos promete Convertir nuestros Joy-Con En unos guantes de boxeo O en Rocky En el canal En quien tú quieras Pero en este nuevo trailer Nos ha mostrado Los diferentes personajes Y sus habilidades Que varían entre Mayor defensa Mayor habilidad Más vida Esquivar Cada vez que veo Este juego En realidad Me parece Un poquito más sensual Solo espero que sean Un poquito más de 5 personajes Que no sean como Que nada más 8 Sino que sean Digamos 10, 12 O sea algo similar A lo que hemos visto En Overwatch Arms tiene fecha de lanzamiento Pues digamos En la primavera Pues sí porque en realidad No han dicho nada De la fecha de lanzamiento Que quieren que les diga ¿Mentiras? Tenemos más información Y rumores De que sí Es posible Esa existencia Del rumorado Pokémon Stars Un juego para la Nintendo Switch De Pokémon Que vendría a ser Pues un acompañante Del Pokémon Sol Y Pokémon Luna Pero con gráficas Súper chidas Pues resulta que el estudio Que está detrás De Pokémon O sea Game Freak Está solicitando empleados Y algo para destacar Es que los empleados Que serán Ahora sí que contratados Tendrán que tener Un perfil adecuado O sea que hayan desarrollado Juegos Para plataformas Como la Wii U Y la Playstation Vita O sea una consola De mesa Y una consola portátil Hmm Me pregunto Como siempre No es nada oficial Esto es nada más Alguien lo sacó ahí Del internet Y pues sí Todo parece indicar Que eso de Pokémon Stars Es real Y este fin de semana Tuvimos la beta abierta De Splatoon 2 Para Nintendo Switch Así es amigos De la Wii U Han quedado fuera Aquí en el canal Ya tuvimos Un stream Mostrando Pues las nuevas armas Como va el internet Si atora Es muy lento Al matchmaking Funciona Creo que es lo más cercano Que tendremos De Overwatch En la Nintendo Switch Y Splatoon 2 Tiene fecha de lanzamiento Pues negativamente En algunos días Del verano Así es Tampoco hay fecha de lanzamiento Lo siento Y pues como siempre Hasta aquí dejamos Las noticias de la semana Los dejo Con los memes De la semana Que digo memes Momazos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!